Capitán Blanco 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 ¿Sí? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ariba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Claudi, esta última tiene que era punta, claro, vuelve acá. ¡Bien! 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 ¡Aplica el espacio! ¡Bien! ¡Tommy! 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 ¡Venimos acá! ¡Ahí está! ¡Por arriba! ¡Vení, Tommy! ¡Vení! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Apá! 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 Arriba, arriba, visitá Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Paré, paré ¡Y buena! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Juega, Nico! ¡Franc! ¡Franc! ¡Belver! ¡Belver, el último segundo! ¡Más cerquita! ¡No! ¡Cortad! ¿Cortad? ¡Franc! ¡Bien! ¡Bien, Alfred! ¡Bien, Mike! ¡Bien! 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 ¡Bien, Falcon Pete! ¡Bien, Falcon! ¡Bien, Falcon! ¡Bien! ¡Bien, Falcon Turbo! ¡Bien! ¡Bien, Falcon! ¡Bien! ¡Bien, muchos sucos, vamos, vamos! ¡Vamos y más! ¡Bien! ¡Atentos, Peri! ¡Vamos! ¡No robales! ¡Ding bases! ¡No robales! ¡No robales! ¿Loto? ¡No robales! Muy Raumcio. ¡No robales, lots LP! ¿Están llevadas a cabo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lucas, vamos! ¡Liña, Liña! ¡Venimos acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí nomás! ¡Subí, subí, subí, Narión! ¡Tres centros! ¡Tres centros! ¡Cuidado de acá! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Juegan acá, juegan acá! ¡Juegan acá, lauti! ¡Cálculo, dale! ¡Tomás! ¡Uno! ¡Eso! ¡Liña, L 있다! ¡Bien carajo! ¡Claro, claro! ¡Bien carajo! ¡Buenas LICOS! ¡Buenas LICOS! ¡Buenas LICOS! ¡E�elente LICOS! ¡Buenos LICOS! ¡ הצ stakeholders! ¡NICOLÁS! ¡Buenos por tres centros! ¡Perfecto! ¡Bueno, Chapo! ¡Bueno, bueno, Rico! ¡Buena, Indio! ¡Buenas, Paco! ¡Buenas, Paco! ¡Buenas, Buenas, Buenas! ¡Buenas, Buenas! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, dale! ¡Dale, Colo, vamos a levantar! ¡Dale! ¡Dale, Luca! ¡Levantá la cabeza! ¡Dale! ¡Buenas, Luz! ¡Buenas, Luz! ¡Dale, claro! ¡Cambio, colourado! ¡Buenas, Luz! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, pita, dale! ¡Rápida! ¡Dale, directo, directo! ¡Se puedeortar! ¡Cuidado! ¡Cambio, chau! ¡Cambio, solo, solo! Aplausos ¡Arriba! 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 ¡Vamos a despertarnos! Desde la salida, vamos a despertarnos ¡Dale! ¡Dale, Luca, Lauti! ¡Comunicación! ¡Pantiló! ¡Comunicación! ¡Que no nos pase más en esta zona! ¡Arriba! 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 ¡Levanta, tío! ¡Buena, vuelvo! ¡Buena, buena! ¡Buena, guancho, a ver! ¡Ve ahí, hay que abrir más! ¡Helbert! Pediste más gente, hay que irse más rápido. Y los internos acelerar y acelerar. ¡Dale, bordo, dale! ¡Dale, bordo, dale! José, en estas situaciones, en zona roja de ellos, un terceras o el cuarto. Quédese ahí, rápido. ¿Ya tiene la oportunidad de esta situación? ¡Ahora que no tenemos mancha! ¡No nos hagan mucho! ¡Nunca en un rato! ¡Sí! ¡Lo primero te va a quedar manchado! ¡No está el juego! ¡Vamos, forehead! ¡Vamos a levantar, viejos! ¡Vamos, vamos! Dale, vamos, vamos! ¡Vamos, rogar esta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, bordo! ¡Ale! 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 ¡Atentos a tener transición! ¡Atenso a tener transición! ¡Con vos, con vos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenos, venos! ¡Vamos! ¡Vamos, venos! ¡Vamos! ¡Vamos, venos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo, bravo! 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 ¡Salí! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Abajo, champú! ¡Abajo, Nico, Franco! ¡Tommy! ¡Trae Lucas! ¡Trae Lucas! ¡A la miniatura! ¡Ahora voy! ¡Atenso a Lema! ¡Ale! ¡Atenso a Lema! ¡Ale, a la izquierda! ¡Vos contentos! ¡Burto de derecha! ¡Luca, acá está la Lema! ¡Atenso! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ale, ¡no! ¡Ale, arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Bolo! ¡Bolo, bolo, bolo, bolo! ¡Dale! Pila, me da un agua. Pasa por al lado. Buen anico. La puta que se trae. Hay que soportar su propio peso y llevarlo a la misma. ¡Queda, queda, queda! ¡Queda, queda! ¡Queda, queda! ¡Queda, tío! ¡Queda, tío! ¡Bien! 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 ¡Ya, antes, 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 antes! ¡Estamos antes, dale! ¡Bien, toma, eh! ¡Bien, toma! ¡Cantidad, güesito! ¡Bien, toma! ¡Echuga! 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 ¡Luna rojo! ¡Más, atento! ¡Ahorita, no la rojo! ¡Casco! ¡Luna rojo! ¡Echuga! ¡Echuga! ¡Como a seco en norte! ¡Tú ya, Joaquín! ¡Tú ya, Joaquín! ¡Viva! 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 ¡Viva, va, va! ¡Viva, va! ¡Viva! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Primera línea defensiva, Colo! ¡Tenemos mucho atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Y correr más! ¡Bien, ya con el Colo! ¡No podemos tener cuatro jugadores atrás de la línea defensiva! ¡Dos! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Que el Colo vaya adelante! ¡Si el Colo se queda atrás, venete vos! ¡No! ¡Perfecto! ¡Insmíbal! No, Tommy, atrás de Pelos. Prino, dos lados, ahí está. Si va para allá, va atrás de Iñaki. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vien Jose! Bien, José. Bien, José. Bien, José. Bien, José. Bien, José. Fuera, Pedro. ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! Bien, loco, vale ¡Ela! 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 ¡Agua, agua, porfa! ¡Sí! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos con ti! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡ edition! ¡¡Mentelo, metelo! ¡Mentelo, metelo! ¡Mentelo, metelo! ¡Mentelo! ¡Bien! ¡Vamos, hikki! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Arriba y arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos, llegamos! ¡Bien huesito! ¡Bien toquito, vamos! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, Ima! ¡Vamos, eh! ¡Miremos adelante! ¡No tenemos nadie adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Con nombre, segura! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Belota! 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 ¡Lucho, Lucho! ¡Guarda, guarda! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho, Lucho! Ahí está el rebalón afuera. A la puerta. ¡Vamos a ver en el panel! ¡Ale, muchacho! ¡Dale, eh! Gracias. 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 ¡Dale! 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 ¡Deltsil! ¡ Audrey! ¡Adelanteaudar! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¡Dale! ¡ whirl! ¡Adiós! 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 ¡Treu de Watt, Vinen! ¡Vamos, Vinson! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Pede! ¡Amarina y un cambio! ¡Vamos, Laco! ¡Aquí abajo, Churo! ¡Pede! ¡Animate con los celotes! ¡Aquí abajo, Lauti, Tomás! ¡Aquí abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lievo! ¡Fermino, vista. ¡Bien! ¡Rue! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dale, José! ¡Vamos, Gonzalo, viejo, dale! ¡Vamos, Rosalí! ¡Seguimos igual, vamos! ¡Dale, Rosalí! ¡Dale! ¡Santes,antes,antes! ¡Dale! 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 ¡Cuántos, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bien chicos, bien chicos, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahora chicos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Lauti! ¡Lauti de arriba! ¡Lauti de arriba! ¡Mesa! 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 ¡Ahora no, Iña! ¡Un poquito más atrás vos! ¡No! ¡No está mi mercado! ¡Eh! ¡No! ¡No mucho! ¡Mucho ahí! ¡Mede! ¡Avisale! ¡Mere! ¡Mere que Ramirez pudeurear negro! ¡Vale gero eh! ¡Mere que fermi! ¡Vale! ¡Dale! ¡Mere que ven! ¡Mere que ven! ¡Van! ¡Porqueentry américanos! ¡Nos igníble! ¡Ban! ¡Nos icónicos ya! ¡Porque��os y garros! ¡Porque怎麼 con rica en fin! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Tiempo. Tiempo. ¡Vamos. 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 Gracias. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Robert! ¡Dale! ¡Venga, viene y viene! ¡Tranquilo, Ale! ¡Vamos, Ferrares! ¡Vamos, Ferrares! ¡Su pelota! ¡Tranquilo! ¡Vamos, dentro de 22, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Polito! ¡Ya! ¡Hazón con pista! 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 ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Con nombre! ¡Con Lale Molina! ¡Mano! ¡Vamos,ani! ¡Mano más, con Lisha! ¡Vamos, Rosal! ¡Si,�o! ¡Dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Lale! ¡Vamos, Lale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! Buenas tardes. 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 ¡Juan! 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 ¡Juan ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidala! ¡Arriba! 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 ¡No! Debe una pelota bien ¡Joloro! ¡Está bien de ahí! ¡¡Epaa! ¡¡Puido! ¡¡Puido! ¡¡¡URIDO! ¡¡¡URO! ¡¡¡CITO! ¡¡¡¡PITO! ¡¡¡¡¡DLE! ¡¡¡DLE!!! ¡¡¡SIN PERI! ¡¡¡QUITO! ¡¡¡QUITO! ¡¡¡ alla las chitxs! ¡¡QUITO! ¡¡¡QUITO! ¡¡¡QUITO!!! ¡Viva, Gonzalo! 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 ¡Viva, Gonzalo!